Soy yo, el que no para de llamarte, porque no he podido olvidarte, desde aquel día en que te vi. Soy yo, el que solo vive soñando, que también te estás enamorando de mí. Y hay algo en ti que me arrebata, bata, baby, tú me tienes loco, loco, tú me encantas si se nota, y si tú y yo ya estamos aquí. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Hey DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el DJ la repito otra vez, pa' bailar contigo otra vez. DJ, póngale reggaeton, pero full, pa' pasarla cool, hay muchas en la discoteca, pero solo me gustas tú, solamente tú, yo me imagino en la playa contigo en un cielo azul. Sobre la arena, del cañera, entramo y calor, vale la pena, contigo niña, se pasa mejor. Y hay algo en ti que me arrebata, bata, baby, tú me tienes loco, loco, tú me encantas si se nota, y si tú y yo ya estamos aquí. Hey, DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Hey, DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Hey, DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo. Hey, DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Hey, DJ, póngale la música que le gusta, una para que se mueva y se luzca, y baile conmigo, solo conmigo. Hey, DJ, póngale la música que le gusta, y baile conmigo. Hey, DJ, póngale la música que le gusta, y baile conmigo. No también, sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento, si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento, si es que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaetón lento, si es que no se bailan hace tiempo Now you know I like it, I wanna take it to the floor I know you like this reggaetón lento, this ain't stopping baby till I say so Come get, come get some more Es imposible detrás de las horas, cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser su confidente ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida, estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento, si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento, si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento, si es que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaetón lento, si es que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaetón lento, si es que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, báilalo, báilalo La noche está para un reggaetón lento, si es que no se bailan hace tiempo Que bien se ve, me trae loco su figura Ese trajecito a costo le queda bien Combinado con su licha y con los cafés, que bien se ve Quiero que tus ojos me miren Y que tus labios me besen Para que nunca me olvides Dime qué te parece Será tan fácil, para mí será tan fácil Llegar a tu corazón, llenarte de ilusión Será tan fácil, para ti será tan fácil Llegar a mi corazón, llenarme de ilusión Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando, no sé qué está pasando Creo que son tus ojos que me están hechizando No me tienes loco bebé, me tienes a tu pie Desde la primera vez que yo te vi, me enamoraste Me asombraste con lo linda que te ves, de los pies a la cabeza Todo te queda bien, desde que tú llegaste a mi mundo Y contigo, solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires y yo te miro Y solo contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires y yo te miro Porque tú me mires y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando Porque tú me mires y yo, siento lo mismo que tú Cuando te miro, siento que me estoy enamorando Cierra tus ojos, cierra tu pelo Y ese perfume que está en tu cuerpo Es como un sueño del que no despierto Cuando te acercas te quiero besar Y es que no puedo aguantar estas ganas de ti No puedo aguantar, es que te quiero para mí Todo cambió desde que te vi Y junto a ti es que quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires y yo te miro Porque tú me mires y yo, siento lo mismo que tú Cuando te mires y yo, siento que me estoy enamorando Porque tú me mires y yo, siento lo mismo que tú Cuando te mires y yo, siento que me estoy enamorando Díganle que su partido me ha dejado un mal sabor Y yo trate de llenar la ausencia que dejó Acepto que no fui el mejor Por huir como cobarde perdón No lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón No lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio pa' mi corazón Díganle ahora que su amor está en coma Y si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola ya para otra persona Que me dice la piel y se lo va a perder Voy a ignorar los comentarios de la gente Hoy te prometo que puedo cambiar solo por ti Es imposible que te saques de mi mente Mi único orito en esta vida es hacerte feliz No hay cura, no dejo de pensarte en la noche son oscuras Mi cama y la autocencia se han vuelto tortura Esa ecología que puede engañar esa soledad Baby Se pasan las horas, la cosa empeora Adiós, bye bye, aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola ya para otra persona Que me dice la piel y se lo va a perder Y se lo va a perder El que sepa sin que lo voto no se ruega Ya del hospital de su amor me dieron de alta Le dingo otra vida de su pena soy partícipe Pese un sapo pensando que era un príncipe Para mala cogañía prefiero estar sola Soy una reina y eso de ti no controla Quise que funcione, tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino que yo tengo el mío ¿Cómo puede ser cómo explicarte, ma? ¿Cómo puede ser que no pueda pensarte, ma? Así la vida es un siglo Nos vemos, baby, hasta un nuevo aviso Tal vez tú tienes a alguien más Que piensas que te da lo que yo no te dije jamás Tú sabes que en el fondo esa no es la realidad Eso es algo pasajero No olvides que te quiero, no, no Y no te he vuelto a ver Dime de una vez a dónde tú estás Si te voy a buscar Dame por favor una oportunidad Y yo tengo la cura, parece dolor Y no te he vuelto a ver Dime de una vez Aún nos queda tiempo pa' recuperar Todo este amor y quiero darte más Nena, perdóname si te causé dolor Otra vez Yo te lo hago feliz Otra vez Necesito esperar la Otra Que en mi corazón no hay nada para darle No, no, no Pero dígale ahora Que mi amor Sin ti no No, no, no Que no hay nadie más Pero ya no hay vuelta atrás Por estar sola Y habrá otra persona que te dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder Y se lo va a perder Quizá te puedas preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche blanca? A nuestra vida Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores Te llama Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Y es toda una aventura No le hace falta nada Y estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura Un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaremos La mañana nos traerá Un canto nuevo Le paro a salir Amor mío Así es la vida juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Tan enamorados Y así Que la noche dura Un poco más Dejar a tu lado De tener Un sueño difícil De creer Poco a poco En la presa Boca a boca Despacio Aliento y suspiros Tidios Y así Que la noche dura Un poco más Dejar a tu lado De tener Un sueño difícil De creer Quizás te pueda preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche blanca? Que no sigas más y simulando Con tus ojos Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estás pensando No me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta Dice que le gusta el jono Y bailarás por un montón Pero cuando está en la disco Ella pone en reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando se revene Le encanta que la ve Cuando se revene Mami tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me engañas Así que dale boom boom Te paralo la luz Muévese por pico Como sabes tú Dale sí, dale más Dale movimiento Dale, saca la fiera Que llevas dentro Dale sí, dale más Dale movimiento Dale, saca la fiera Que llevas dentro Dice que le gusta el jono Y bailarás por un montón Pero cuando está en la disco Ella pone en reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca La viera en su casa La siente como no Pero cuando está en la disco Ella pone en reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando vea Ferrer Le encanta que la ve Cuando se revine Le encanta que la ve Cuando vea Ferrer Le encanta que la ve Cuando se revine Marrufa, maestro Con la lírica de Caceli Le encanta que la ve Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacío Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Tú eres cien Veces más que si se hundiera un clavo en mi piel Cada vez que veo tu foto Y aún estás con él No aprendí a aceptar que seas de otro No, no De fugir Me cansé ya No me importa lo que creas de mí Que no entiendo si al final quieres estar aquí Porque insistes en quedarte ahí No Y es que dudo que en verdad te amé como yo Y es que no me creo Que en otro lugar eres más feliz De lo que fuiste aquí ¿Y qué esperas tú de mí? Si hasta el cielo te lo di ¿En qué punto fue que te perdí? Juro no lo vi Si fallé y me arrepentí De rodillas ante ti Pero sabes que no te mentí Cuando dije Nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará Que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará Un día más Que llegué y no estás Y me pregunto mil veces Si ha sido mi error Si algo te hice mal Es que quiero salirte a buscar No, no Y es que no sale de mi mente Cuando teme así tan diferente Al lado de alguien más No lo puedo disimular No, no Y es que dudo que en verdad te amé como yo Y es que no me creo Que en otro lugar eres más feliz De lo que fuiste aquí ¿Y qué esperas tú de mí? Si hasta el cielo te lo di ¿En qué punto fue que te perdí? Juro no lo vi Si fallé y me arrepentí De rodillas ante ti Pero sabes que no te mentí Cuando dije Nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará Que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará Nadie te amará como yo a ti ¡Suscríbete al canal! 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 Llega solo una vez De cero empezamos Otro chance nos damos Mejor dejemos de estupidez Que el amor llega solo una vez Y hay mamita Que quienes son Sigan si yo Y ahí comience Yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh, eh Sin ti no me voy a ir Yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh No son esas ganas de sentirte cerca Al pronunciar tu nombre Cada segundo que no estás conmigo Vos una eternidad Apareciste en mi vida Cuando yo estaba perdido Y me entregaste lo mejor de ti Sin pedir nada más Se me va la cabeza Si dices te quiero Que bajo la luna Te sueño despierto Por una caricia Hey Sabes que me muero Y tu mente y la mía Están en sintonía Eres el motivo Que alegra mi vida Esa melodía Que rompe el silencio ¿Qué está pasando? Que esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco Yo me estoy sanando Son esos labios Los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta Ya me has conquistado Yo necesito tu remedio Porque estoy enfermo Me sube la fiebre Cuando no tengo tu cuerpo No sé qué me pasa Esto es un misterio Pero se me cura Con besitos en el cuello Señorita venga aquí Y deme esa receta Que me gusta a mí Que así convaleciente No puedo vivir Si no es junto a ti Se me va la cabeza Si dices te quiero Te bajo la luna Te sueño despierto Por una caricia Hey Sabes que me muero Y tu mente y la mía Están en sintonía Eres el motivo Que alegra mi vida Esa melodía Que rompe el silencio Que está pasando Que esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco Yo me estoy sanando Son esos labios Los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta Ya me has conquistado Y es que me tienes loco Y estoy asesinado Vivo en un mal de dudas Si no estás a mi lado Porque ella es mi primer amor Es tan inmenso como el sol Es tan grande Que llena de vida mi corazón Que está pasando Que esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco Yo me estoy sanando Son esos labios Los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta Ya me has conquistado Que está pasando Que esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco Yo me estoy sanando Son esos labios Los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta Ya me has conquistado Ciencio Oh, 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 oh Dejé de creer Viso un indolente Un mujeriego Dejé de creer En el amor Dejé de sentir Pues la carretera Me hizo frío Dejé de sentir No Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú Que está pasando Que estoy sintiendo Que así de violento Yo me enamoré Que está pasando Que estoy sintiendo Que así de violento Yo me enamoré Eh, eh, eh Y cuando nos oímos de frente Delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente La más divina Delítera Mami, eres tú Ya no me importan las demás Me la paso enamorado Enamorado Digo un actitud Y nos quedamos pegados Antes estaba triste Solo down, down Pero tú llegaste y dices Wow, wow, wow ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo Que así de violento Yo me enamoré Eh, eh ¿Qué está pasando? Que estoy sintiendo Que así de violento Yo me enamoré Eh, eh Deje de creer Viso un indolente Un mujeriego Deje de creer En el amor Deje de sentir Pues la carretera Me hizo frío Deje de sentir Hasta que llegaste tú Con esa carita Que tienes tú Esa boquita Que tienes tú Y esa actitud Que enamora Hasta que llegaste tú Tienes de ser Que es una locura No me despego De tu cintura Tienes que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Ya, sí, en sí, en sí, en sí Y así de violento Y esa boquita Que no me enamoré Royce Y esa carita Baby Y así de violento Que no me enamoré Es que te han prometido mil cosas Pero yo voy a llevarte Pero yo voy a llevarte Donde conoce mi boca Bailando te pones peligrosa Haces que separe el mundo Solamente si me toca Yo quiero tenerte Mira, ven pa' que bailemos Pega, me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Baby Tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos Pega, me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Dime qué hago pa' tenerte Solo ven y cámbiame la suerte Yo me enamoré solo con verte Y llegaste de repente En ti veo algo diferente Yo sé que tus ojos no me mienten No sé qué tienes Que me enamora Cuando estoy contigo Separa las horas Quédate conmigo No te dejo sola Tú tienes eso que me descontrola Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos Pega, me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Lady Tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos Pega, me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Manuel Turista Yo no puedo bajarte la luna Pero si tú quieres te llevo esta noche Tengo el cielo entero para regalarte Todo lo que soy pa' que tú te enamores Es que como tú no hay ninguna Y yo soy la cura para tus dolores Te traje mil flores hoy pa' que no llores Todo lo que soy pa' que tú te enamores Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos Pega, me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Lady Tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos Pega, me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Y sé que te han prometido Y sé que te han prometido mil cosas Pero yo voy a llevarte Donde conduce mi parte Donde conduce mi boca Bailando te pones peligrosa Y sé que te han prometido mil cosas Espera, me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Y sé que te han prometido mil cosas Julián Turizo Oh, 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 oh Oh, 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 oh He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba Todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad Que desconozco Me vuelvo a preguntar Quizás si sobreviviré Porque si en ti me quedo La conciencia la vi vacía Porque si en ti me hago Cuanto amor que no renaceré Yeah Porque yo he ido más allá Del límite de la desolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma Ya no tienen conexión Ay, yo te juro que Lo dejaría todo porque te quedaras Me creo en mi pasado, en mi religión Después de todo estar rompiendo nuestro lazo Y de al pedazo de este corazón Mi cuerpo también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida No Y qué más a perder Si te llevas del todo Mi fe Lo dejaría Y duelen más las cosas buenas Cuando estás ausente No sé que es demasiado tarde Para remediar No me queda bien Valerme De diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Y aunque no la pueda cambiar Ya seguiré esperándote Pues si algún día tú me quieres Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú No me perdonarás Aunque sin ti haya llegado el límite de la desolación Mi cuerpo Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Yo sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Y creo mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestro brazo Y deja ser pedazos entre corazones Mi cuerpo también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más la perderá Si te llevas en todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Y creo mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestro brazo Y deja ser pedazos este corazón Mi fe también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida Y que más la perder Si te llevas en todo mi fe Si tú me tocas, yo te toco Cuando me dices que te lo hagas en la cama Y en la noche te castigues Siempre que me llamas, esto se repite Si tú me tocas, yo te toco Cuando me dices que te lo hagas en la cama Y en la noche te castigues Siempre que me llamas, esto se repite Todo mira su culo cuando entra amor I only love you in the middle of the night That's when you run my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend Me avisa cuando tú quieras Sabes como si no existieras Sigo aquí en tu lista de espera Yeah, I got a love but I'm involved Yeah, I got a choice so it's my fault Staring at a problem we can solve Tal vez es pasión Tarte sin condición Calmar esta adicción Llamo al amor I only love you in the middle of the night That's when you run my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend And for now we just pretend Y solo como si fuera un lobo Sueño que un beso te rombo Para mí eso sería todo Always looking up No, no, no Never kiss and tell us No, no God is so good So good Es pasión Tarte sin condición Calmar esta adicción Llamo al amor I only love you in the middle of the night That's when you run my mind And every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend If for now we just pretend I only love you in the middle of the night I only love you in the middle of the night That's when you run my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend I only love you in the middle of the night That's when you run my mind And every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend But for now we just pretend But for now we just pretend But for now we just pretend